Estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para probar uno de los nuevos camuflajes que han añadido en la operación Números 8, La Forja Que es esta la que tiene aquí mi querido Dempsey, la AK-117 con el camuflaje Kid Bang Nosotros nos vamos al pase de batalla y al nivel 40 me parece Si, aquí está, al nivel 40 podemos encontrar este camuflaje muy bonito de la AK-117 Kid Bang Como saben es la misma arma simplemente que cambia eso el diseño estético Y tienen pues una ventaja que al nivel 11 aumenta el alcance del disparo del arma Y bueno este es su camuflaje que lleva el estilo de pos apocalíptico Así que no se ve nada mal, no se ve nada mal, vamos a probarles en unas cuantas partidas Y si mal no recuerdo este camuflaje es de un arma del Call of Duty Ghost No se si sea un arma parecida a la AK-117 pero si es de ese juego creo Así que bien vamos a ir con unas cuantas partidas para probar esta AK-117 Vamos a un dominio en Fire and Range Una partida empezada como siempre Capturamos ahí la base Está capturando, ve a ver si los puedo ayudar para que no la tomen Ahí está, ya lo libraron los compañeros Ok Deben de venir por aquí Estamos perdiendo A Ok, voy para allá Son varios Pero los tienen Los tienen mis compañeros Parece que son demasiado buenos mis compañeros en este juego Así que a ver si veo Ok, la caso Oh rayos Wow A ver si vienen por aquí Sí, ahí viene uno Ahí viene otro por acá Uno más Perfecto, otro Ya no me dieron las balas Uy, uy, uy Me hubiera podido hacer los tres pero me puse a recargar Sabía que iba a venir más de uno por ahí Ok Pues esto ya estaría, ¿no? Tenemos las tres banderas Y va a acabar dentro de poco Así que Ya está, acabó Me metieron en partida empezada Pero bueno Aquí pueden ver la mirilla de hierro De la AK-117 Que ya saben pues es una AK-117 Simplemente con un camuflaje diferente Tiene las bondades de dicha arma Así que es muy buena Muy buena y muy bonito el camuflaje Además no había camuflajes Pues que se pudieran conseguir Gratis, ¿no? Porque bueno Si Gratis me refiero a que está en el pase de batalla Premium, ¿no? Que si tú Que si tú Este Lo compras una vez Pues ya Todos los demás Los obtienes gratis Porque 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 al comprar uno Puedes comprar Puedes comprar los demás, ¿no? Por eso digo que sale Casi casi gratis Ok ¿Vienen por donde mismo? Sí, en efecto Ahí está Tenemos al aniquilador Aún no se sacó el Beetle Así que esto Esto está más que ganado Diríamos ¿El qué? Ah No sé ¿Dónde habló? ¿Qué estaban los enemigos? Ok Y alguien se sacó también La nuclear Perfecto Voy a tirar el aniquilador un poquito Porque esto se va a acabar Se va a acabar Ahí está Estamos perdiendo Ah El del Beetle Que se la rife ahí Y Ya estaría, ¿no? Ahí está Perfecto Partida ganada Un equipo muy bueno Me tocó, la verdad Me carrileó bastante Victoria Bien, vemos la última baja Del Beetle Perfecto Pues vamos a pasar Con la siguiente partida Bien, pues estamos en Frontline Que la vine para Aquí para Pues no preocuparme De los respawn Y así hablar de Un tema que me Que me interesa Le puse también La mirilla de punto Que, bueno Su mirilla base Su mirilla de hierro No está mal Aunque un poco molesta Por los lados Por Por Los hierros Que tiene Por decirlo así Ok, gracias Bot No me viste Yo no te vi No me viste Todo perfecto Bien Bien Entonces Lo que les quería Decir Era De lo nuevo Que llegará A Escopeta De lo que llegará A Carlos de Ultimobile La siguiente temporada O la temporada Número Nueve ¿No? Que Obviamente Ya les dije Anteriormente Que iba a llegar El armero De Modern Warfare Rayos Maldita Hitbox De las maderas El armero Que está En Modern Warfare Va Va a llegar A Code Mobile La personalización Extrema De las Armas Ahí está Y No solo eso Sino que también Se Filtraron Ya Algunas Skins Algunas Skins Como Bueno Con Con Inspiración De la Segunda Guerra Mundial Que posiblemente Esa sea La temática Baja ¿Con qué? Ah Con el coche Que explotó Ok No me quejo Entonces Va a ser Inspirados En la Segunda Guerra Mundial Y se ven Por ahí Algunas Skins De World War 2 Del Call of Duty World War 2 Que Entre ellas Tenemos Al Pues al Que te daba Los Contratos En el juego De World War 2 El personaje Que te entregaba Los contratos Creo que es Él No recuerdo Su nombre Pero bueno Ahí lo tenemos Tenemos También Un Un skin Que se llama Guerrero Guardian O algo así No sé si esa skin Estaba en el modo Zombie Ya que Habían Algunas skins Que podías Conseguir O algunos Personajes Que podías Conseguir Haciendo retos En el En el modo Zombie Como la La skin De Olivia Me parece que era No No me acuerdo Muy bien Pero era Igual una skin Que te la daban Al Al hacer Retos En zombies Matar Un determinado Número de zombies Matar Matar Este O terminar Un easter egg De alguna forma O algo así Te darán Skin Simplemente Jugando Y haciendo retos En zombies Entonces Ese personaje Que va a estar Después Tenemos Otros personajes Como por ejemplo Víctor Rezno Que no sé Qué Qué tendría que ver En la segunda guerra mundial Porque Víctor Rezno Salió En Black Ops Que ese juego Está inspirado En La guerra fría Pero supongo Que como es ruso Segunda guerra mundial Rusos Alemanes Lucharon Así que Probablemente Por eso Sale Rezno Como personaje Personaje O skin Después También salió Por ahí La skin De Esta es Interesante Porque es La de Takeo Ultimate Nada más Que le pusieron Takeo World War 2 Pero es La de Takeo Ultimate No me dio tiempo De voltear Takeo Ultimate Y la de Richtofen Primi O sea Va a estar Richtofen Primi Y Takeo Ultimate No pensaría Que pondrían A Takeo A Richtofen También Ultimate Porque bueno Tiene más pinta De Segunda guerra mundial Que Takeo Primi Que Richtofen Que Richtofen Primi Pero bueno Van a poner A Richtofen Yo espero Espero desde El fondo De mi corazón Que no sea Por ruleta Conseguir A Richtofen Que Que sea Que esté En el pase De batalla Por ejemplo Red No Podría estar En el pase De batalla Ya saben Pueden haber 4 skins Tal vez Takeo Lo pongan En el pase De batalla A lo mejor Richtofen Podría ser No lo sé No lo sé Pero simplemente Espero que Que no esté Que esté En el pase De batalla Y que no esté Como skin De ruleta Después También tenemos Una skin Interesante Porque es la skin De un soldado Convertido en zombie Que es de los soldados Del infectado En World War 2 En Call of Duty World War 2 En el modo infectado Los infectados Pues eran Zombies Eran infectados Y Otras skins Como por ejemplo El de un buzo Ya saben Con un traje De por esas fechas De la segunda guerra mundial Y pues esas son Las skins Que va a haber Creo que también Una de Mara No estoy consciente Si es realmente Porque en el cómic Nombran a Mara Y también Se había filtrado Por ahí El mapa De Alcatraz De Call of Duty Black Ops 4 Así que Ese mapa También va a llegar Al Battle Royale No sabemos Si en la siguiente operación O en la próxima Así que va a haber Mucha Mucho Mucho Contenido Para la operación Número 9 Probablemente Así que Bueno Esperemos Y también Ya para finalizar Que tal les ha parecido Esta AK-117 Que bueno Es la AK-117 Toda la vida Es muy buena La verdad Con un camuflaje Muy bonito Y eso Ah Para finalizar También Ya que estoy aquí En la sección De eventos Tenemos este evento Que es Centro de intercambio El cual tienes que jugar Estos modos Que te dicen aquí Battle Royale Y Gulag Para conseguir combustible Y papel higiénico Y lo podemos cambiar Por pues Diferentes objetos Con 900 De estos Y 300 Del otro Puedes conseguir Esta super tarjeta De visita O tarjeta De tu avatar Y con 500 Que ya tengo 500 de uno 500 de combustible Y 500 de papel higiénico Vas a poder obtener La Manovar Nuclear Fallout No está mal Va a ir cambiando Durante los días En qué modo Los puedes conseguir Yo les recomiendo Que vayan a un modo Donde sea multijugador Cualquier modo multijugador Menos Gulag Que es 2 contra 2 O 1 contra 1 Porque Bueno Se pueden hacer más kill Sobre todo por eso Si son muy buenos En Battle Royale Pues pueden ir por ahí Así que espero Que les haya gustado este video Nos vemos en la próxima Muchas gracias por ver Adiós Célula 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 Célula